La actriz Betty Monrogu vivió un episodio de terror sin haber estado en la calle, un sujeto entró a su casa ubicada en Bosques de Talmeya, Coyoacán para robar varias de sus pertenencias, y posteriormente la subió maniatada a un vehículo Jeep, propiedad de la familia. El delincuente condujo el auto con dirección a Benito Juárez, en la colonia Ciudad de los Deportes, donde abandonó la camioneta con la actriz a bordo. Posteriormente fue hecha la denuncia y la Fiscalía de Coyoacán dio inicio a una carpeta de investigación contra el sujeto por los delitos de robo a casa habitación y secuestro exprés. La Procuraduría de la Ciudad de México comunicó vía Twitter que la Fiscalía Desconcentrada comenzó las indagaciones, además informó que se brindó atención integral a Betty, que en tras el incidente tuvo una crisis nerviosa que tuvo que ser controlada por médicos. Además, la Procuraduría se encuentra haciendo la reconstrucción de los hechos, y buscando indicios que permitan saber cuál fue el proceso llevado a cabo por el delincuente, y su forma de operar en la zona, esto por medio del laboratorio móvil de la dependencia. Así mismo, las autoridades se encuentran analizando el contenido de las cámaras de videovigilancia del lugar para saber la ruta que siguió el hombre al huir, además de la dirección de donde vino. Se hizo circular una tarjeta informativa sobre los hechos conocidos hasta el momento. Cabe recordar que apenas el año pasado, Betty sufrió un asalto a mano armada, durante el cual fue golpeada. Iba saliendo con su asistente de un ensayo de teatro a bordo de su auto cuando llegaron dos asaltantes en moto, y las obligaron a punta de pistola a abrir las puertas. Les robaron pertenencias y querían más, pero logró escapar pateando a uno de los delincuentes y arrancando de nuevo. Gracias por ver el video.